Haciendo el tercer y último amistoso de la pretemporada, creemos que llegamos de buena manera, así que bueno, hoy ya probando con todos los chicos, con el plantel completo, ya vuelve Leandro, vuelve Leonel, ya están todos los chicos a disposición, así que bueno, esperemos que salga un lindo encuentro, en familia, con amigos, con toda la gente de Huracán, que la verdad que tenemos una amistad muy grande, así que bueno, todos juntos, compartiendo todo desde que llegaron hasta que se van, así que así tiene que ser. Una temporada que me comentaba el otro día, sabiendo la situación económica del país y todo lo que se vive, los clubes no son adjento de esto y me decías que es una temporada bastante complicada en lo económico, pero que la subcomisión hace un gran esfuerzo. Sí, venimos laburando lindo para poder mantener esto, bueno, empezamos ya este año de temprano a hacer reformas en lo que corresponde al club, ya hicimos bancos de suplente nuevos, podemos incorporar unos bancos más modernos, con butacas, de otro nivel, queremos jerarquizar un poco lo que es el predio, también hicimos bastantes operaciones en los vestuarios, bueno, y lo que es la compra de todos los elementos de trabajo, ya sea barreras, redes, vamos a implementar las redes nuevas, esas que son más grandes, cuadradas, lindas, bueno, pelota y lo demás, así que bueno, tratando de siempre sumar un poquito más cada año para que Colón sea más grande. La vuelta hoy de un amigo, de un conocido de la casa, de Claudio, bueno, ¿qué significa también para Colón, para la comisión? Nosotros con Claudio ya venimos hablando hace rato y bueno, este amistoso lo teníamos pendiente, lo pudimos cumplir, por suerte, lo pudimos hoy jugar el partido, así que bueno, queremos jugarlo, Claudio es una persona que nosotros queremos mucho y bueno, así que tenemos buena noticia de él, nos tiró buenas datas, buena data para lo que viene, así que estamos contentos y queremos seguir así. ¿Y se están preparando para algo emocionante que va a ser para el hincha de Colón, para la familia colonista que es la inauguración del campeonato acá? Claro, el viernes que viene, todavía el horario no está definido, pero calculamos que va a ser 19 y 21 horas, bueno, vamos a jugar con primer reserva contra Teneo, haciendo el acto de inauguración y bueno, vamos a hacer un buen recibimiento y vamos a entregar unas plaquetas a la familia y vamos a hacer algo emotivo para todo el hincha.